Y se han sancionado con una multa pecuniaria que es de 486 soles. Ojo, no hay 20 soles ni 15 soles. Entre Prolongación Salaverri y la avenida Fernando León de Vivero, un ciudadano denunció la ausencia de señalización por parte de las autoridades. Debido a ello, le han colocado una papeleta. Como usted podrá ver, esta vía Fernando León de Vivero es en doble sentido. Los vehículos transitan acá y algunos lo hablan. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de negocios que hacen adornos para carros, accesorios. Y normalmente el que ingresa es para estacionarse en este pampón, que como usted ve, hay un montón de vehículos. Pero en el tránsito que veníamos usted ha podido verificar que hay vehículos que están circulando en sentido para allá. Entonces, como no está la policía, pues no. Y el día que yo vine, pues tuve la mala suerte que el patrullero estaba escondido allí haciendo colocar unos stickers en las puertas posteriores del patrullero y me aplicó pues una multa que considero que es ilegal porque usted está pudiendo verificar que no hay señalética, no hay señalización. Hay una señalización. Por si fuera poco, la única respuesta por parte de la policía de tránsito es el desconocimiento del sentido de la calle y que de ello se encarga la gerencia de transporte municipal. Pero, ¿quién respondería ante esa papeleta al parecer mal aplicada? Bueno, yo cursé un documento a la mayor, de apellido Ortiz, que es la jefa de tránsito, y le indiqué que, por favor, me pueda informar cuál es el tipo de comunicación que recibió por parte de la municipalidad, o sea, una ordenanza, una indicación de que esta vía ya solo se restringía en el sentido de este o este. Y ahí yo tengo el documento donde ella me contesta por escrito que no hay ninguna comunicación que ha revisado su acervo documentario, no tiene ninguna base legal para que sus efectivos policiales estén aplicando esto. La jefa de tránsito me contesta que tengo el agrado de dirigirme usted, ahí está mi nombre arriba, Luis Rolfo Gabilán Méndez Sur, y me dice que... La señalización... El decreto supremo 016-2020 del MTC establece que la instalación, mantenimiento y renovación de los dispositivos de regulación del tránsito en las vías urbanas de cada jurisdicción es competencia de las municipalidades provinciales y de las municipalidades digitales. De igual manera, sobre el documento específico de su requerimiento, o sea, que yo le pido cuando te ofició la municipalidad, revisados los archivos que obran en esta unidad policial, no se ha encontrado, por lo que se presume que la entidad municipal no ha solicitado el apoyo policial específicamente para esa vía. Lo que yo le diría es que, al margen de que estemos en una pandemia, se debe cumplir con la ley, porque efectivamente la ley orgánica de municipalidades establece que cada municipalidad es responsable mediante la gerencia de transporte y seguridad vial de colocar las señaléticas y los temas necesarios para que pobladores que de repente no son de aquí no incurran en esa falta y sean sancionados con una multa pecuniaria que es de 486 soles. Ojo, no hay 20 soles ni 15 soles. Ahora, como es muy grave esa sanción, yo no me puedo acoger al 17% a pagar en los cinco días subsiguientes ni hacer un fraccionamiento.